Hola que tal mis amigos de Oxígeno.fm Estoy nada mas y nada menos que con Alquilados Bueno estos señores que andan de gira por toda Sudamérica Los hemos visto muy fuertes en redes sociales Especialmente en Ecuador, en Venezuela, en Guatemala Y nosotros dijimos Bueno pero que paso con Colombia es Alquilados Lleva ya un recorrido bastante largo Que ha pasado de cosas muchachos Pues bien como dices Uruguay, Paraguay, Colombia Es que eran faltados Uruguay, Paraguay, 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 Paraguay Argentina, Bolivia, San Domingo Exacto Sí, Le, Ecuador, Parma, Salvador Entonces bien queríamos como completar esa canción Ah bueno, bien gracias Entonces girando por todas partes Tocando mucho, llevando la música a donde nos lleve Lo ultimo que hicimos fue Honduras hace dos fines de semana Y este fin de semana Ecuador Y bueno nos han recibido muy bien Estrenando canción Ven, es junto a Espinoza Paz Que más hay de cosas No, de cosas bien Tocando mucho, música nueva Buena onda La familia bien Bastante todo maravilloso Que bueno Lucho que tal es el público en otros países Bueno ya ustedes Obviamente pues de Colombia Desde el eje cafetero Ya llevan bastante tiempo acá Pero bueno uno encontrarse con otro público Con otras raíces Que tal reciben la música de Alquilados en otros países Muy bien, nosotros nos hemos llevado una sorpresa muy grande Porque nos quieren mucho en esos países de Latinoamérica, Centroamérica Somos pues unos... ¡Duros! ¡No duros! ¡Fuertes! De verdad pasan cosas muy ricas Porque tenemos la posibilidad de llenar estadios con nuestra música Ir a estos lugares y llevar la bandera de Colombia Generar en toda Latinoamérica una referencia diferente a la que tenían antes Que a nosotros nos tocó un poquito de eso Pero ahorita toda esta nueva oleada de artistas colombianos Que nos incluyen obviamente Es de verdad muy bueno para nosotros Pertenecer a esa nueva oleada Bueno, ¿cuál es la canción más fuerte? Por ejemplo en Paraguay, en Uruguay, en Ecuador, en Venezuela En este momento ella me persigue Ella me persigue Sí, en este momento sí Es la canción más fuerte Bueno, un poquito de ella me persigue para todos los oyentes Es la canción más fuerte Ella me persigue Y yo no siento nada Se equivocó, se enamoró Como una loca Ella me persigue Y yo no siento nada Se equivocó, se enamoró Como una loca del amor ¡Qué bien! ¡Excelente! Bueno, ahora venimos con una nueva canción Eh, junto a un artista que se llama Espinoza Paz Sí, señor Bueno, háblenos un poquito acerca de este artista De este junte, como sea Para los oyentes de Oxígeno Que de pronto no conocen muy bien Quién es Espinoza Paz Que es un artista que lleva mucho Un recorrido bastante largo Y es muy fuerte en México, ¿no? Sí, sí, sí Espinoza Paz es... Muy fuerte en México Y en Estados Unidos Y en Estados Unidos En el mercado latino de Estados Unidos Es impresionante Pero impresionante Bueno, ¿cómo se encontraron con él? ¿Cómo fue el rollo? Eh, pues conocimos de su carrera Gracias a los Grammy hace como dos o tres años ¿Dos o tres años sí que estuviste? Que estuvieron allá Estuvimos nominados Y... Y... Pues vimos... El hombre salió a Tarima A presentar un premio, creo que fue Y eso sí iba a caer Y entonces a partir de eso vimos Este señor Ajá Y empezamos a investigar Y pues vimos con el pedazo de artista Que sí, con tremenda voz Y con tremendas composiciones Sí, sí, sí Unos años después Él se antojó como de meterse en Colombia Y empezó a buscar artistas colombianos Y colaboró con un gran amigo nuestro Que es Johnny Rivera Ok Y entonces le contó esta idea de lo urbano Y pues Johnny le mostró la música A varios artistas colombianos Entonces una de nosotros Y hicimos... Pues nos conectaron Él nos mandó la canción Ven, escribió Espinosa Nosotros le metimos pues toda la parte ya urbana Estuvo encantado Nosotros también Y bueno, el resultado Yo creo que habla por sí solo Es una canción divertida Es una canción como de fiesta Que sabe a viernes ¿Sabes? Tiene ese sabor a viernes A fin de semana, mejor dicho Esta noche me descontrolo con alquilado Exactamente Bueno pues Esa canción ya ustedes la pueden programar en Oxígeno De hecho este fin de semana estuve presentándola Muy buena me pareció esta canción Y hablaba con Lucho hace un ratico Que recordaba yo Hace mucho tiempo Una banda que se llamaba Cumbia Kings Que sacaron una canción Nana mi dulce niña Y tiene ese sabor Como latino Que no es solamente reggaeton Sino que es un sabor latino Que tiene de todo un poco, ¿no? Claro, además que Como que todos llevamos dentro Un poquito de la ranchera Sí, claro Por nuestros padres Que les ha gustado Les ha encantado Vicente Fernández Y que en Colombia Claro, entonces a nosotros Nos suenan esas trompetas Y como que se aflora Es lo que pasa con la cumbia En Latinoamérica Me ignoran Ella me persigue Que ahorita es un boom tremendo Es eso porque como que Aflora eso Que nosotros llevamos Por dentro Entonces cuando suenan las trompetitas Se ven Y ya la gente quiere Es fiesta Porque le combinaron El tequila Y el guaro De una Y me gusta porque Es una canción que tiene sabor Que es como Para el más chiquito de la casa Hasta el más grande de la casa Y yo creo que También, bueno, Complastamos a todos los clientes del cielo con un poquito de Tanavaca De una De una Y ahí va Y ahí va Y ahí va Y ahí va Un poquito de verdad Gracias Excelente Esta canción ayuda a levantar Como ustedes dicen Uno se anima a 3, 4 de la tarde un viernes Llaman a las amiguitas Para donde es el parche Nos vimos hoy Y a la música de alquilados Claro Viene mucho trabajo Vamos a estar girando mucho este fin de año Vamos para México Vamos a estar en Estados Unidos también En un par de ciudades Vienen Bueno, vienen varias cositas Si se quieren enterar Pues es sencillo Síganos en nuestras redes sociales Arroba alquilados con K Ahí está Luchito Y ustedes muchachos Muchísimas gracias No, gracias a vos Y a toda la gente que nos ve Y que oye Oxígeno también A pedir la canción Ven desalquilados junto a Espinoza Paz Aquí en Oxígeno.fm